Luz y Lula Luz y Lula Luz y Luz Luz y Lula Luz y Luz 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 Todo esto se volvió difícil Estoy a punto de entrar en crisis Y tan solo quisiera un minuto más de tu tiempo Epresarte todo lo que siento Y preguntarte por última vez ¿Cómo es? ¿Qué le hacemos? No hace falta decir que nos queremos Hace falta decir cuando nos vemos Y valorar el tiempo que tenemos Porque nada dura para siempre ¿Cómo le hacemos? No hace falta decir que nos queremos Si lo noto en tus ojos cuando te veo No hace falta pedir otra cosa Si tú sabes bien que es mi deseo Deseo cuando te veo Esto está más difícil que una clase de ego Mentira, mentira Tal vez creemos que lo nuestro no da pa' más Pero te equivocas cuando dices que soy incapaz De amarte un poco Cada vez me vuelvo más loco En eso no me equivoco Yo no sé qué va a pasar Por ahí te vi pasar Y dije que es una señal Para volver a empezar Desde cero A ver, repite que ya no nos queremos Digan a todas las ganas que tenemos Yo ya no sé si no te quiero Solo sé que sin ti no puedo vivir más Ella es mi luz del humo, va y que estrolla fuma La primera que aparece en búsqueda del Instagram Un minibondo de pantalla en el celular El único regalo que pido por Navidad Por Navidad No le hacemos No hace falta decir que nos queremos Hace falta decir cuando nos vemos Y valorar el tiempo que tenemos Porque nada dura para siempre No le hacemos No hace falta decir que nos queremos Si no, no te toco cuando te veo 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 Te busco Te encuentro Volvemos Te beso Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Te besaré Seamos los que vivamos Una historia loca de amor Donde juntos estaremos Tú y yo My love Esperando a la luna y el sol Para que se junten y demuestren su amor Porque sabes que te voy a amar Porque no me importa lo que digan los demás Sabes que tu mirada me hace volar Y tu sonrisa me lleva al más allá Te voy a amar Eres my baby, me My superstar Dímelo 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 Karil Se dale Se dale E E E E E E E E ¡Gracias!